En Ecovida nos encanta compartir con ustedes recetas saludables que permitan que la belleza venga de adentro hacia afuera. Por eso el jugo que vamos a preparar el día de hoy es para ayudarnos a eliminar esas odiosas espinillas negras y esos barritos que a veces nos caen gordos. Los ingredientes son lechuga crespa, un puñado de espinaca, dos zanahorias y el zumo de un limón. Vamos a comenzar a hacer nuestra preparación. Ustedes no se preocupen y no busquen excusas para no prepararlo porque si no tienen extractor en su casa pueden hacerlo también con ayuda de una licuadora. Bueno, vamos a comenzar. Los vegetales verdes, la espinaca y la lechuga proporcionan hierro y magnesio. La zanahoria es muy bien reconocida por su contenido de vitamina A. Es recomendable tomarlo temprano en la mañana con el estómago vacío. Después de una hora se puede desayunar. Además es una opción deliciosa para alimentarte. No olvides consultar a tu médico. Los beneficios de este jugo se van a ver si lo consumimos diario por un periodo no menor a una semana. Y recuerden, además de estos cuidados, utilicen bloqueador solar. No se maltraten la cara tratando de quitar esas impurezas y esos granitos que no les gustan y aliméntense bien. Por ahora yo les digo salud.